Hola chicos y chicas de YouTube, hoy aquí estamos en una video y vamos a jugar dúo sin construcción. Sí, 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 sí. ¿A dónde vamos? Ok. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Necesito granada de yoga! ¡Sentiendo que te empujas! Exacto ¿Qué es lo que está pasando? F 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 Oh, le divirté con el tronco. Oh, le divirté con el tronco. Bueno chicas y chicas de YouTube, hasta aquí un nuevo video. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video.